Dita medida de coerción a varios imputados en el caso de la pasajera que le pusieron cocaína en el aeropuerto de Punta Cana. Señores, aquí le voy a mencionar los nombres de los involucrados supuestamente, lo que hicieron este atropello en contra de aquella señora de 65 años de edad. Lamentable, ¿no? Al menos cuatro personas se encuentran detenidas con respeto al caso de una mujer de 65 años que se disponía a volar hasta Bruselas y la que supuestamente en un chequeo de equipaje se imprimieron dos tiquetes de maleta, ¿no? Que posteriormente fueron encontrados con 53 kilogramos de cocaína. Así lo confirmaron, ¿eh? Los detenidos del Ministerio Público son Julia Benoit, claro está, que es la pasajera a la cual se le impuso como medida de coerción, presentación periódica e impedimento de salidas. Moisés Lizardo, quien cumple presentación periódica también. Y Sauri Martínez, con tres meses de prisión preventiva, además de Carlos Soriano. Estos son los nombres que hay que divulgarlo, a ver si le da vergüenza a Tarjalanes. Esos son los nombres que trabajan ahí mismo en el aeropuerto, porque ¿cómo es posible que la Cámara de Seguridad captó todo, no? Como ese empleado sale a la terminal ahí mismo a esperar un vehículo. Un empleado que está de turno, señores, que se supone que está trabajando. ¿Cómo es que el que está monitoreando las cámaras? ¿O es que las cámaras están solas? Las cámaras graban solas, el día siguiente los empleados van a ver. Parece, porque si una gente que está trabajando, monitoreando cámaras, y ve que ese individuo que está en hora de trabajo sale y se sienta ahí, tienen que rápidamente chequear a ver qué es lo que está pasando. Entonces el hombre sale con los tiquetes en los bolsillos, se ve con el carro como les mostré en los videos anteriores. Lo que pasa es que han pasado casos y como siempre yo le he dicho, un caso tumba el otro. Pero ahora me prendió el bombillo, la majestuosa comunicación que hizo el cuarto bate. Pedro Casal, señores. Pedro Casal asegura que esto fue un señuelo. Me prendió rápidamente el bombillo. Wow, pero tiene lógica, señores. Les voy a explicar por qué ahora mismo. Les voy a explicar por qué. Esto es simple y sencillo. Fíjense que cuando ese supervisor saca los tiquetes, se los entra en el bolsillo, rápidamente las maletas vienen ahí detrás. Se lo colocan, no sé cómo ellos se lo colocaron, los tiquetes. Ya la maleta aparece el nombre de esa señora. Aparece ya esa señora la estaban estudiando. Una señora mayor de edad, que es muy difícil que ella se dé cuenta. Pero ¿cuántos me están etiquetando? Usted sabe cómo son las personas mayores de edad, que no es lo mismo tú un joven. Usted está pendiente a lo suyo, el mismo. Parece que esa señora la estaban ubicando ya. Como una señora, vuelvo y reitero, mayor de edad, no se va a poner hasta de que... No sé si ustedes me están entendiendo. Entonces, cuando le colocan el tiquete de su nombre a esa maleta, fíjense cómo esa cocaína también. Usted abre la maleta y de una vez saca los kilos. Que no es de que está un dique metido en un bolsillo, que lo cosieron en un lado, lo escondido, den el lógica para que usted vea. Eso me prendió rápidamente el bombillo, señores. ¿Será un señuelo esos 53 kilos? Porque si un capo se arriesga a perder 53 kilos, es porque ya a lo mejor ha metido 100 por otro lado. Denle en mente, señores. Eso me prendió el bombillo rápidamente. Porque cuando un capo va a enviar una sustancia o va a enviar dinero o recibir o lo que sea, ellos buscan la manera. Fíjense que siempre... DNCD encuentra sustancia controlada dentro de los zapatos, los tacos de una gente. Cosío, que encondido, que tú dices, wow, ¿cómo fue que la DNCD le llegó a eso? A veces lo chivatean y a veces los perros, ¿no? Hueliendo, encuentran las cosas. Pero esa maleta roja que usted ve en el video, ellos abrieron la maleta y los kilos salieron solos porque no estaban encondidos, señores. Eso rápidamente te prende el bombillo. Pero eso fue un señuelo. Porque si él permitió esa carnada, ah, pero agarraron esa maleta. Los que los tigres de la DNCD están investigando el corredero, si sale todo el mundo, metiendo para el cuartico a la señora. ¿Qué pasó? Entonces, por otro lado, meten algunos 100 kilos más. Y dice Casal que investiguen los vuelos de ese día, luego de que agarraron a esa señora. Que la tenían ahí en el cuartico, interrogándola y con los kilos saliéndose solos. Que ni siquiera fue de que abrían la maleta con un cuchillo. Y que se lo... No sé si ustedes me están entendiendo. Se lo sacaron de un lado encondido. Eso fue rápido. Así fue así a la brigandina. Lo perdí, pero metí 100 por otro lado. Un ejemplo, estoy diciendo yo. Entonces, lo que hay que investigar, los vuelos de ese día, señores. Luego de que agarraron a esa señora. ¿Cuánta gente viajaron para Colombia? ¿Cuánta gente viajaron para Miami? O para Europa, España. Que investiguen los vuelos después que agarraron a esa señora. A ver si por casualidad de la vida, han metido más kilos por otra parte. O sea, ellos entretienen a la DNCD con esos 53 kilos. Mientras que por otra parte. Entonces, mandamos lo que realmente queremos mandar. Piénselo bien, señores. Eso me prendió el bombillo rápidamente. Y estos que están detenidos, tienen que hablar. Hacerlo cantar. Los nombres que ya yo mencioné. Así andan las cosas, señores. Posiblemente esto fue un señuelo. Sigo dándole seguimiento. Lo que pasa es que hay tantos casos que uno tumba en el otro. Pero no nos podemos dejar. No puede ser posible que en nuestros aeropuertos estén sucediendo cosas como esta, señores. Es increíble, ¿no? Aquí le voy a dejar un poco de la entrevista del hijo de la señora. Que el periodista José Peguero le hizo una entrevista muy chula. Ahora, él explica más o menos cómo fue la situación. Es que esa señora no tiene nada que ver con eso, señores. La cámara, por suerte, que esa cámara de seguridad pudo esclarecer el hecho. Si esa cámara, Dios no lo quiera, y digan que no, no estaban funcionando la cámara. Esa señora se había jodido ahí, señores. Una señora de 65 años con problemas de cáncer que tenía que irse a tratárselo en Bruselas. Con tratamientos. Si esa cámara, fíjense, si ellos le dan la gana de decir, bueno, la cámara tenía el dico duro lleno ese día. No grabó la cámara. Que piensen ustedes qué hubiera pasado con esa pobre señora. Es increíble lo que estamos viviendo, señores. Que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Cuando usted llegue, en su chequeo y su cosa, no se despegue de la persona que lo esté atendiendo. Y esté siempre vigilante. Cuidado, no me ponga la mano ahí. Espérate, ¿qué está haciendo? ¿Qué es eso? Pendiente. Porque mira, eso es lo que le sucedió a esa señora. Le puede suceder a cualquiera, señores. Así que nada, las autoridades que investiguen los vuelos que salieron a partir de que agarraron a la señora. A ver qué pueden investigar, cuáles son los vuelos. Se habla que en Punta Cana hay unos tales venezolanos y colombianos que son los que están operando. Que ni siquiera son dominicanos, según vuelvo y reitero, una fuente. Así que hay que investigar esto. ¿Qué desierto es todo esto? Hay que investigar los viajes que se hicieron luego de la detención de esa señora. Para Colombia, para Miami, para España. Y así sucesivamente. Hay que, con una lupa, verificar esos vuelos. Que algo van a encontrar. Llévense de mí. Algo van a encontrar, señores. Sí, porque usted se pone a analizar. Está raro el caso. Eso fue como una carnada. Le tiran esos 53 kilos ahí al ADNCD. A lo que el juidero, el corredero, todo el mundo para el cuartico. A ver, averiguar. Entonces, por atrás, posiblemente, pasó el real cargamento que el capo quería pasar. Porque ellos no son tan estúpidos para hacer las cosas así como está en la tecnología. Pero ni en los tiempos de Pablo. Pablo era una gomita de avión y cosita que lo mandaban. Que sea que ningún capo yo manda unos kilos a la brigandina. Que cuando tú abres la maleta salen los kilos rodando. Que ni siquiera están cosidos en un sitio. Que lo tienen metido, escondido. O sea, no sé si ustedes me están entendiendo lo que yo les quiero dejar dicho. Entonces, está raro ahí. Felicidades para el cuarto bate, Pedro Casal. Wow. Señores. Denle mente a esto. Que esto no es un juego. Esto es la vida real. Parece de película, pero es la vida real, señores. Lamentablemente. Será hasta la próxima. Vamos a seguir pendiente. A ver qué va a suceder más adelante con esos empleados. También se dice que no sé quién es que está protegiendo a esos empleados. Todo se tiene que aclarecer. Yo le hago un llamado al Ministerio Público. Que se ponga las pilas. Que tienen que arrancar el problema de raíz. No estamos en nada en que le metan la cabra a ese supervisor. Si el problema está de raíz. Que hay que arrancarlo. Para que pueda por lo menos cesar esa parte ahí. Para que sepan. Será hasta la próxima. Vamos.